Las miembros de Le Serafin, Kim Chewon, Sakura y Kazuha aparecieron como invitadas en el programa de entretenimiento de SBS Running Men. Le Serafin mencionó que era su primera aparición en dicho programa durante el mismo. El MC las felicitó por las exitosas canciones que han tenido a pesar de haber debutado en 2022. Kazuha, quien es japonesa, incluso expresó sorpresa al revelar que solo han pasado dos años desde que llegó a Corea y comenzó su vida de aprendiz, a lo que el MC le dijo que tuvo mucha suerte ya que fue tan afortunada de haber llegado tan lejos en solo dos años. Sakura, quien también es japonesa, mencionó que ha estado activa como idol desde su debut hace 14 años en Japón. Sakura debutó en 2011 y es una idol veterana que ha sido parte del grupo de chicas japonés HKT48 y del grupo coreano Ice One. Esto antes de estar activa en Le Serafin, la idol dijo, debuté en 2011 en mi primer año de escuela secundaria, a lo que el MC respondió, estás en tu tercer ronda de estar en un grupo de chicas, entonces ganaste mucho dinero, a lo que Sakura honestamente respondió, bastante. Si bien no dijo cantidades exactas, es claro que la idol ha ganado más dinero que sus compañeras debido a los años que ha estado en la industria. Kim Chaewon también en su segunda ronda en un grupo de chicas después de Ice One dio una respuesta honesta diciendo, ahora la vida se está volviendo agradable, por lo que muchos supusieron que ha estado recibiendo mucho más dinero ahora que ha debutado ya en su segundo grupo.